Me dicen que cuando amas de veras Te entregas toda el alma y quieres de verdad Tú mientes, tú nunca me quisiste Tú no has querido a nadie, es cierto mucho más A mí, a mí si me quisieron Me entregaron el alma, diéronme el corazón Ahora bien, ¿qué sabes tú de pena? Que sabes tú de lágrimas, que sabes tú de amor Yo sí sé, yo sé de amargas noches De angustia, de tristeza, yo sé de amor, yo sé Ahora bien, ¿qué sabes tú de pena? ¿Qué sabes tú de lágrimas, que sabes tú de amor? Yo sí sé, yo sé de amargas noches De angustia, de tristeza, yo sé de amor, yo sé